Bueno, mientras se sube el pajurri vamos a enviar una canción que se llama Para que no Para que no me olvides Para que no me olvides Y me recuerda Cuando es que lejos Han sido mis cariños Nuestros abrazos Y nuestros hijos Para que no me olvides Y esté presente En todos tus sueños Te he dado mi cariño Que es lo más caro Y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera en el momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Ni siquiera en el momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dedique Y me dedique Y me dedique Que cuando me olvides Y me dedique Y me dedique Y me dedique Rompé la distancia Y detendré para siempre el dolor Para que no olvide Ni siquiera el momento Y sigamos unidos los tres Gracias a los recuerdos Para que no olvide Ni siquiera el momento Y sigamos unidos los tres Para que no olvide Ni siquiera